Nicaragua, Ñurca Cubana, para Nicaragua Gracias Ñurca Así mi amor Hola que tal mis pofazos del Almanaque Me encuentro en La Habana, Cuba Cumpliendo uno de mis grandes sueños Conocer esta preciosa isla Y este viaje se va a tratar de economizar Lo más que se pueda Así que síganme, síganme, síganme ¡Vámonos! Me invitaron a comer en una casa cubana Espagueti Esta es la fanta naranja de aquí Arrocito Quequique con mojito Frijolito Crema Pan Fresco de piña con arroz Arroz con piña Maza real Y ahora para terminar El cafecito Y dulce de guayaba Que este Lo que me estaba diciendo aquí la amiga Es que me lo tengo que comer Esto hay que comérselo Con el queso Es guayaba Guayaba con el queso Es una mezcla de Dulce con saladito del queso Este es exquisito Y ahora me dispongo a disfrutar de un café Hasta que estoy dundo Te lo juro Estoy full Full Esta es la gaseosa oficial de Cuba Tu cola Yo quiero tu cola Yo quiero tu cola Usted llega a la venta y dice Dame tu cola por favor Y que sea grande ¿Cómo la quieres? Grande La quiero grande La quiero grande Qué rica tu cola Me encanta tu cola Yo disfruto de tu cola ¿Qué me gusta tu cola? Dame la cola papi Dame tu cola papi Me encuentro haciendo un recorrido por la Habana Vieja Viendo todos estos edificios espectaculares Viendo los taxis El taxi La conocí caminando por un waxi Yo estaba sexy Pero tan sexy Viendo los barcos Para el malecón Recorriendo la calle Buscando la bodega En medio que todavía no le he encontrado ¡Ay! Me asustaste Me asustaste Venicaragua, niurka Cubana Eso, para Nicaragua Gracias, niurka Al fin, mi amor Hola, niurka Soy un youtuber nicaragüense Que se está haciendo promoción chingona aquí en Cuba Un mensaje, un mensaje Que no se viene a promover a Cuba Mira que dicha la que tengo Ando haciendo un video sobre Cuba Y te encuentro hasta aquí Porque te he visto mil veces en televisión Y he visto todo tu show He visto todo tu espectáculo Bendiciones Quiero que le mande un saludo muy especial A la gente de Nicaragua A toda la gente linda de Nicaragua Le mando un beso Todo mi cariño Todo mi amor Gracias por ser tan linda Viste No, al contrario Gracias 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 a ti, padre Se le armó el buroto a Nicaragua Porque ya todo el mundo la reconoció Se estaba como calladita ya Pero de repente como que empezaron a pedirle fotos Y dijeron ¡Es ella! Es que ya tenemos que empezar Voy a ver si me logro colar en la toma Porque como me hizo mi Me dice Vení bailar ¿Y cómo? Ahí voy Por fin llegué a la bodeguita en medio Y como pueden ver Hay una gran cantidad de gente Y ustedes se preguntarán ¿Por qué tanta insistencia Venir a la bodeguita en medio? Porque si venía a Cuba Tienes que venir a la bodeguita en medio Han venido hasta las Kardashian aquí Porque aquí sirven El mejor mojito cubano El mejor trago Así que vamos a ir a ver ¿Por qué tanta fama? Usted viene a la bodeguita en medio Y tiene que poner su firma Ahí está la mía Ya casi no hay espacio aquí Para escribir el nombre de alguien Todas las paredes de la bodeguita en medio Están llenas de nombres De enamorados Amigos Grupos Brothers Yuntas ¡Gracias! 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 Ando haciendo un recorrido nocturno por el malecón de La Habana, he recorrido como 4 kilómetros, pero quiero contarles algo, cuando usted viene a Cuba y trae 100 dólares, le dan 87 CUC, o sea pesos convertibles, que son los pesos que ocupamos los turistas, le dan 87 por cada 100 dólares, 20 pesos convertibles, 10 pesos convertibles, y luego esos pesos convertibles prácticamente se convierten como un dólar, o sea, por cada peso convertible equivale a un dólar, te pagas pesos convertibles y es como que te pagas un dólar, por cada 100 le dan 87, y estos son los pesos cubanos, los turistas, son los pesos convertibles en Cuba, juega la música, por todo el malecón, ¡ahora! Vamos en algo que se llama El Almentrón, donde alcanzan 3 adelante, 3 en medio, 4 en medio, 4 adelante, 4 en medio y 3 atrás, es un taxi, ¿por qué? Yo la conocí en un taxi, el camino andró, yo la conocí en un taxi, el camino andró, me lo paró, el taxi, me lo paró, ¡buena! Ahorita vamos a entrar donde se grabó la canción de Enrique Iglesias, el túnel de La Habana, aquí. Yo te miro y se me corta la respiración, cuando tú me miras se me sube el corazón. Definitivamente me voy a detener en una esquina, para que ustedes vean el hermoso desfile de vehículos, que datan desde 1952. Me pongo aquí durante un minuto y vamos a ver una inmensa cantidad de vehículos espectaculares, pasando por esta esquina. ¡Suscríbete al canal! Estoy en el piso número 25 del Hotel La Habana Libre, y miren qué vista más espectacular. Subí los 25 pisos caminando, aunque no lo crean, no, mentira, solo subí un piso y me estoy jogando. Miren qué belleza. Y desde aquí se aprecia perfectamente todo lo que es el casco histórico de La Habana. Y por supuesto, desde aquí, allá, se aprecia la Plaza de la Revolución. Miren qué vista más impresionante. Y ahora estoy en una fiesta cubana, oíganlo. Que no se encuentro ganantes y no truco hacer, No, lo fascinante, desde acá, lo aprende. ¿De dónde serán? Ay mamá Serán de La Habana No Serán de Santiago Tierra sobre la Loma Son de la Loma Y si usted vino a Cuba y no come puerco Es como que no haya venido a Cuba Este es Nica Ya aprendió el más de cortar puerco Yo lo amo Que rico Que cosa más rica 40 centavos de peso cubano Le cuesta viajar en la guagua Por cada 25 pesos cubano le dan un dólar Ahí sacan ustedes Saquen ustedes la relación De una manera Súper económica de viajar Me tocó el asiento de adelante El hotel nacional de Cuba El hotel nacional de Cuba Que sigan la historia De todas las personalidades Que han venido aquí a La Habana Desde presidentes Hasta grandes artistas Y la Música Aquí ando metido en un bunker que se hizo para la crisis de octubre O la famosa, conocida crisis de los misiles ¿Que se hizo con que propósito? De defender la conquista de la revolución cubana Es que realmente estos tunnels se hicieron incluso desde la época colonial En defensa, es decir, del territorio, es decir, de las entradas de piratas y corsarios aquí a La Habana Y entonces estos son lugares de comunicación Donde por bajo tierra se comunicaba toda la artillería Y se abastecía la artillería con los cañones Y en la crisis de octubre de 1962 Se utilizan como forma de defensa para la crisis de octubre El malecón de La Habana, 8 kilómetros para disfrutarlos caminando Inicia en la desembocadura del río Almendares y termina en el puerto de La Habana Llegué hasta la plaza San José Este es el mercado de artesanía aquí de La Habana, Cuba Donde usted puede comprar cualquier tipo de bisutería Recuerdos para llevarle a todos sus amigos Evidentemente no voy a comprar porque andamos economizando No andamos gastando, así que solo voy a andar vitrineando como decimos Solo Windows Shopping, solo viendo Música 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 Deja de darme comida por favor Ya, ya no aguanto Hoy tuve la oportunidad de estar en la gala de naciones De la Universidad Latinoamericana de La Habana, Cuba Con todos estos nicaragüenses que están estudiando medicina ¡Orgullo de mi país! Es imposible que usted se pierda en un país de Latinoamérica Donde usted habla en español Usted solo viene y le pregunta a la gente ¿Cómo hago para llegar? Por ejemplo, yo voy a la 20 y la séptima ¿Cómo hago para llegar al destino? Le pregunta y le dice a la gente Ya pregunté yo en el parque Me dijeron que me cruzara la calle Frente al cine Yara Y ahora voy a ver ¿Qué tal me va? Consiguiendo un almendrón Bueno, aquí vamos viajando en el almendrón ¿Por qué le dicen almendrón a estos carros? Sí, que no sé lo que le dicen Es una almendra grande Un almendrón Eso no sé ni qué fue que se le dio Yo creo que se lo puso fui de esto Ya almendrones Mira mi lindo Que pasen buenas tardes ¿Todo bien? Cuídense por ahí Me va mucho tiempo Me va mucho tiempo Me agarro Me dirijo hacia Varadero Si no vas a Varadero Como que no veniste en Cuba Me vine aquí a un lugar Que se llama Villa Blanca Donde todito Los que estamos aquí Tenemos que esperar el bus Y vamos a ver si me logro montar Porque es igual que en todos lados El que se monta primero Es el que se monta Ya me estoy empezando a preocupar Porque hoy es sábado Y llevo más de una hora Esperando que un bus se detenga Y todos pasen de viaje Ni uno solo se detiene Así que no sé No sé cómo va a estar ese viaje para Varadero Sinceramente te lo digo Ya me empecé a preocupar Nos conseguimos bus Así que nos fuimos en un almendrón Afortunadamente Había un muchacho que iba para Varadero Y nos montamos Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Aquí en el almendrón Sí, por fin cumplí mi sueño De estar en Varadero En la playa Poder meterme al agua Sentir esa sensación ¿Y cómo me ha dicho a mí? ¿Cómo me voy a ir a meter ahorita a mí? ¡Suscríbete al canal! Me encanta el color turquesa De esta playa de Varadero El agua al entrar está tibia Las olas no son fuertes Así que puedes bañarte tranquilamente A esto se le llama A disfrutar de Cuba Y por más que camino No llevo a lo hondo Miren qué precioso Mis pofazos del almanaque Este ha sido mi recorrido por Cuba Ya voy de regreso para La Habana Y luego coger el avión Que me llevará a Nicaragua Y miren qué suerte la que tuve Me encontré a esta chica De Barcelona ¡Hola! ¡Hola! Todo el camino me vinieron acompañando Escuchando mis historias Mis cuentos Y por supuesto el del taxi ¡Oye papi! Saludos para la gente de Nicaragua Mi hermano Nos veremos en una próxima entrega Si te parece ¡Gracias! ¡Gracias!